Hola a todos y bienvenidos, una vez más, al canal Verdad Oculta. Hablaremos de varios temas, dispares pero curiosos. Muchos me avisasteis de una nueva serie en Netflix que se llama OVNIS. Proyectos de alto secreto desclasificados. ¡Brutal! Está francamente bien, edición, locución, casos, testimonios. Resumiendo al máximo la serie. Se trata del encubrimiento del gobierno de los Estados Unidos sobre la realidad OVNI. Desde Majestic 12, Libro Azul, hasta llegar al proyecto ATIP. Siempre lo han negado, hasta recientemente. Jamás dejaron de estudiar y analizar los visitantes de otros planetas. A grandes rasgos, el problema real es el siguiente. ¿Quién puede darnos la información real sobre los extraterrestres? ¿El presidente de los Estados Unidos? No. El presidente no manda. Su mandato es de 4 a 8 años y fuera a la calle. ¿Quién tiene el poder realmente? La capacidad y la longevidad en el poder. Las corporaciones y los militares. Uno de los reveladores datos sobre esta información es... Las empresas contratistas del campo militar son los que llevan la batuta sobre la recuperación de los OVNIS y a su vez de las pruebas. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿no? Porque si ellos disponen de tecnología recuperada mucho más avanzada, ellos tienen poder y pueden crear a partir de esa tecnología, tecnología mejor que podrán vender a los militares. Un círculo cerrado y vicioso. Al final, desde la década de los 40, llamémoslo caso Roswell, no hay ningún indicio que los extraterrestres vengan a destruirnos y a su vez sean una amenaza. Así que han decidido tomar la postura del silencio. ¿Qué más nos da? A nosotros, simples mortales, ¿qué nos va a cambiar? En cambio a ellos les repercutirá en secretismo, beneficio y más dinero. Además de hablar sobre la serie, quiero mostraros un clip en Archivos Nacionales. Cuatro minutos brutales donde por primera vez en la historia se hizo una rueda de prensa en el Pentágono. Esto, amigos, es historia. El general John Alexander Sanford habló con la prensa junto con otros oficiales militares y especialistas de OVNIS. Este fragmento no está en el documental y merece la pena, pero antes quiero mostraros más cosas increíbles. Amigos, atentos, ¿por qué es posible que jamás hayáis visto algo así? Imagen AS11 40-58-54. Tenemos las fotografías originales, vemos que es de la misión Apolo 11, al unizaje, y vemos que es lunar surface, ¿no? Lo que se observaría en la luna cerca del módulo lunar. Podemos descargar la imagen con 7,1 MB, que es mucha resolución. Solo tenemos que clicar. Y ahí la tenemos. Vamos a irnos directamente a Photoshop para mostraros esta imagen. Lo veis pequeño con mi pantalla, pero puedo ampliar muchísimo. Aquí observamos, por ejemplo, la sombra. ¿Está editado o no está editado? Me da igual. Lo que me interesa realmente es esto de aquí. ¿Qué demonios es esto, señores? Creo que todo el mundo lo está viendo. Vamos a intentar ganar un poquito más de calidad. Puedo mejorar el tema de la sombra, porque es importante este punto, pero no quiero perder mucha calidad. Bueno, ahí está. Creo que va a estar bien, ¿no? Fijaros. Vamos a fijarnos en esta anomalía, ¿no? ¿Esto qué demonios es? Señores, decidme qué os viene a la mente, ¿no? Es una pareidolia. Creo que esto canta bastante en comparación con las rocas que supuestamente estarían en las cercanías del módulo, ¿no? Fijaros las rocas cómo son. Y ahora nos vamos a ir a esta sección de aquí, donde creo que se observa claramente una especie como de cabeza de marciano. En este caso, lo que denominamos EVE, Entidad Biológica Extraterrestre del tipo Gris. Incluso se pueden observar los ojos, bastante más grandes, una cabeza. Y fijaros, porque se observa una sombra incluso. Hay una sombra. Si fuera una pareidolia, algo que podemos asociar, ¿qué demonios haría una sombra justamente debajo? Muy interesante, ¿verdad, amigos? Otro detalle también importante es, por ejemplo, aquí observamos que la sombra está en dirección hacia la derecha con profundidad, ¿verdad? En cambio, nos vamos a la parte superior. De la anomalía. Y la sombra está mirando hacia nosotros. Es imposible. Imposible. ¿Qué demonios es esto? ¿Realmente estamos observando una sombra? ¿O es la parte inferior de algo? Bien, ¿es posible que NASA haya estado ocultando información? No me cabe ninguna duda. Vamos al clip que no veréis completo en la serie. Película de 35 milímetros. General John Sanford. Habla sobre los platillos voladores en los archivos nacionales de Estados Unidos. Sí, son reales. Y sí, llevan detrás de ellos más de 70 años. Veréis a Trezzo de la época. Podría ser tal vez un fragmento de película. Pero sí se hizo la rueda de prensa real. Los extraterrestres son reales y que no nos cuenten películas. Yo estoy aquí para discutir la llamada de las flujas. El interés de este problema ha sido debido a nuestra sensación de obligación de identificar y analizar, a lo mejor de nuestra habilidad, cualquier cosa en el aire que puede tener la posibilidad de peligro o menace a los Estados Unidos. En el camino de esta obligación, desde 1947, hemos recibido y analizado entre 1 y 2,000 reports que han venido a nosotros de todos los tipos de sources. De este gran número de reportes, hemos sido capaz de explicar adecuadamente la gran cantidad de bulk de ellos. Explicenlos a nuestra propia satisfacción. Hemos sido capaz de explicar los que son ases, as erroneously identificar friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena or as light aberration. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. Our basic difficulty in dealing with these is that there is no measurement of them that makes it possible for us to put them in any pattern that would be profitable for a deliberate, custom sort of analysis to take the next step. We have, as of date, come to only one firm conclusion with respect to this remaining percentage. And that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate to any conceivable threat to the United States. Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real, what is your opinion of these new sightings of unidentified objects? With all due respect to the Air Force, I believe that some of them will prove to be of interplanetary origin. During a three-year investigation, I found that many pilots have described objects of substance and high speed. One case, pilots reported their plane was buffeted by an object which passed them at 500 miles an hour. Obviously, this was a solid object and I believe it was from outer space. What have you listened to? You've listened to. You've passed 70 years and you're still with the same discurso. You can explain many avistances, others, in the meantime, no. It's technology that supera with creces. The current technology of the time is the same as 70 years. There were objects with velocities of 500 miles, about 800-900 km per hour. No have advanced in the divulgation. We know that we have been collecting information, we know the feet that they have and we know that the extraterrestres are real. The technological technological we have had in the last 50 years is a cause of the technology inversa recuperated by multinationales and contratists in the military If you liked the video or the program, please share it with your hand and comment positive. I'll see you. I'll see you next time. 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 Gracias.